Sweeties Pagans Sweeties Pagans Uy, que estamos en directo Uy, que estamos en directo Ay, madre mía Estamos en Age of Empires Definitive Edition Una vez más Aquí en el canal En el canal RaimundoSquadra Estamos en Twitch Tengo un follón de canales Que no te puedes ni imaginar Vamos a empezar con el Age of Empires 2 Vamos a empezar, ¿no? Vamos a continuar Porque llevamos ya unos meses Que nos está llegando Desde el puritito Mes de noviembre Del año pasado hasta febrero Y esto tiene pinta de que vaya a seguir Continuar Indefinidamente Esto no lo va a parar Más que el Doom Y el, si acaso, el Panzer Corps Porque otra cosa El 2 Porque otra cosa Yo aquí sigo Tan ricamente jugando al Age of Empires Es que me encanta Y esta vez estamos en la segunda parte De la campaña de los aztecas Yo creo que ya la acabamos hoy Espero Vamos a ver Ah, bueno Yo por mí que esto no cabe nunca Pero bueno Nunca se sabe Quitamos la miniatura Y al lío Os doy la bienvenida Al chat de mi canal Ya sabéis que yo Leo los mensajes Al final de cada Intervención De cada directo ¿Por qué? Pues porque mi cerebro No da para tanto Yo solo O estoy jugando O estoy contestando mensajes A todo No doy ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno tiene lo que tiene Y bastante Age of Empires 2 Definitive Edition Pónmelo Pónselo 16 Por favor Un poquito más alto De volumen Nos habíamos quedado En la noche triste Que es un Una fase Que no la hemos jugado todavía Que todavía no Nos ha llegado Pero la noche triste Bueno pues Se desarrolla En el Tenochtitlán En la capital de Azteca Y aquí va a haber Sangre de Azteca A Tutiplén Porque es el momento En el cual Se marchan Los españoles Salen Salen escopetados Bueno ya lo vamos a ir viendo De Seto Nos da la bienvenida A la Age of Empires Como siempre Ya lo sabemos Moctezuma Pues no estaba muy contento Con los aliados españoles Bueno Gente que se los ha juntado Ahí en la corte Sin venir a cuento Y tal Al final Pues bueno Terminaría echándolos Pero que claro Esto no va a salir A barato Precisamente Esto no va a salir caro Lo va a pagar Y ya veremos De que manera Ahora nos lo van a explicar Y es que lo han Yo tengo por aquí libros Libros sobre la época Un libro muy bueno Sobre la época Todo La invasión De América Invasión Descubrimiento de América Y posterior Incursiones Y de la noche Triste Pues poco sé Ahora vamos a saber más Igual me he pasado Igual me he pasado con el volumen Es que Esto suena siempre muy alto O sea que con El 14 yo creo que Vamos que chutamos Vale Tenemos aquí el autosave A ver Porque esto yo creo que Estaba ya terminado Lo de los tabasqueños Y todo esto Vamos a ver Yo creo que esto Estaba terminado Y ahora lo vamos a comprobar El Flight Simulator 2020 Ahí nos lo va a dar La campanada De función del Windows 7 Que no me gustaría Porque es que Como el XP Es que son Sistemas operativos Que son la repera Y el Windows 10 Pues no está a la altura A ver Lo de los 20 caballos Esto Todo eso ya se ha hecho Vale Todo esto ya se ha hecho Con lo cual Yo me retiro tan ricamente Y vamos a cascarnos La siguiente Etapa La siguiente fase La noche triste Cuéntame Pasó Kuzmok Prisionero de Tenochtitlán Ouvimos el siguiente presagio Pero lo escuchamos La voz de una mujer sollozante Que lloraba en la noche Porque no podía ocultar a sus hijos La indecisión se poderó Del emperador Montesuma Este hombre era en verdad Que el saco a ti O era un hombre común Mientras el emperador Se hacía preguntas La ciudad se inquietaba Vuelta en la noche Y se hacía La muerte a la noche No, 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 no. mejor comerse los corazones de las personas conquistadas porque vosotros también conquistabais el impacto del choque cultural evidentemente no iba a dejar a la gente independe a ellos se mató se muere y no hay más los que no están de acuerdo pues a pasar a darlos a cuchillo y a correr esto ha sido así hasta hace bien poco o sea es que no puedes juzgar con parámetros del siglo 21 a gente del siglo 16 punto y final destruir la maravilla española para terminar su influencia en Tenochtitlán me va a dar mucha pena los aztecas tienen un límite de población de 100 tendrás que escabullirte entre españoles y tlaxcaltecas hasta que tengas todo listo para luchar mientras más conflictos evites por ahora mejor manda a tus guerreros águila a explorar el camino más adelante usa a tus piqueros y guerrilleros contra los conquistadores españoles que te topes el camino es aceptable que los edificios en Tenochtitlán sufran daños incluso si alguna vez pertenecieron a tu pueblo lo importante es expulsar a los españoles después podrás reconstruir la ciudad muy bien esto nunca se nunca se conquistó ese término de echar a los españoles a la vista está está muy claro un solo guerrero jaguar azteca está al frente de la resistencia imagínate tienes que reunir fuerzas en la ribera del lago de Texcoco antes de aventurarse hacia Tenochtitlán en el centro Tlaxcala que difícil es pronunciar los nombres en azteca Tlaxcala se ha vuelto más y más fuerte en la ribera norte del lago y a lo largo de las calzadas tiene muchos guerreros águila y unos cuantos monjes los españoles están ocupando Tenochtitlán los conquistadores misioneros misionarios no misioneros y mangoneles constituyen un grave problema para la infantería azteca pues salió ¿dónde estamos? ah esa es la maravilla española maravillosa nunca mejor dicho y solo yo ay que pobre ay que difícil es como tengo es como el equivalente a decir mira yo soy un votante de box soy una persona normal de un lugar quizás de Extremadura de Castilla León de Andalucía quizás de Asturias y tengo que encontrar la manera de ir a Madrid y sacar a Pedro Sánchez del gobierno un poquito complicado lo veo ¿vale? un poquito complicadito muy complicadito vamos a ver ¿para dónde le echamos? hombre si ya me dices que no puedo cazar ni un solo jaguar pues es que hijo mío y esta gente que pita aquí hostia que yo pensaba que eran aliados ¿pero esto qué es señores? ay que complicadito ay que complicadito pero es que pensaba que eran aliados estos tíos me los llevo de paquete ay que me matan ay que me matan ¿qué hago yo ahora? los tengo que quitar de medio menos mal que corre este medio bien la tontería que acabas de hacer es atrevida ¿vale? no te preocupes a ver si encontramos ahí un leopardo un animal me dan un jaguar y tal y me mata a todos son jaguares todos ¡ah mira! ya me han dejado lo manchar que buena gente que agarrada porque es... a ver ¿no hay vados aquí? si si uy esta misión va a costar eh igual la tengo que repetir varias veces que no te extrañe vamos por aquí a ver si se puede hacer algo que complicadito da más vueltas que un tío vivo ah anda bueno sabrá que ir viéndolo ¿vale? algo importante es que no hay aldeanos de momento maravilloso piqueros aztecas es un contrasentido es una paradoja espaciotemporal quizás es como decirme no se un no se un un cañonero romano ¿vale? un mosquetero romano es tan contrasentido como eso pero bueno a vuestro rollo a ver los amiguetes estos que están aquí ¿no? secuestrados los comparsas vale vamos a ver si ahora a la izquierda o me la cargata se ha dicho algo por favor ya podéis ya podréis hay gente que está disparando por ahí disparan con pólvora aztecas por aquí no ninguna problemática esta gente no se mienta maravilloso comentario señores no hay transporte en la playa más adelante pero está custodiado no 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 problema vamos a guardarlo primero no ninguna problemática por favor no me pongáis problemáticas antes de tiempo aquí había gente custodiando el puente ahora que pasa que están ahí venga no me voy a mover a nadie no quiero hacer buena a nadie ay Dios mío ah es que tengo currilla no me había enterado ay currilla cura con lo suyo no me había enterado como todos se visten de verde como una famosa cerveza holandesa ahí 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 van de verde ala uno por aquí dos por acá el obispo este cuidado que me puede liar no no a este no a este no hay uno menos mira ala 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 cuidado cuidado tu pídate como ay dios mío currilla que me lo matan que me lo matan a currilla ay que me lo matan a currilla por favor ay dios mío que ridículo ridículo espantoso casi me lo matan eh no hombre no ay dios mío cubrilla que susto cubrilla es un señor muy mayor está como para trotes ya hombre trotes pocos porque como son aztecas no tienen un caballo jejejejeje trotes pocos quizás en cochino jabalín ojo ojo cuidado 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 y hay el castillo ahí cómo te lo montas mira ojo no me da no mate y sea ese tío que me había parecido ver fíjate para que veáis cómo estoy en vez de entre la escala me parecía haber visto otra velo para que veáis cómo tengo la cabeza a ver entre la escala ¿Tú te crees que con esta gente vamos a poder Hacer algo aquí con este castillo? ¿Tú te crees que vamos a poder hacer algo? Yo creo que habrá que pasar Y al curilla Me lo van a matar, si es que lo estoy viendo Hombre, tú no te puedes quedar aquí O sea, no O sea, ya estáis Dándoos cañita, pero brava El curilla Así, así, para nada Pero no te quedas retrasado, no te retrasas Que van a por ti Venga, haced como que hacéis algo ahí Hostia, los tebucheces estos, de los chinos A ver, curilla Que me lo matan Venga, venga, venga Tía para allá, tía para allá Vamos, 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 corre, 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 corre Que me está matando a toda la peña aquí Ay, Dios mío, ay, Dios mío Ya los curaremos, no te preocupes Ya los curaremos Vamos, Comanchi Comanchi para acá Hemos pasado un pequeño O maltehago Venga Aquí ya no nos dan ¿Tú te crees que me podía quedar yo aquí Destruyendo aquí el castillo? Pues no, hombre, no A ver, Comanchi Estamos aquí como para perder el tiempo Con cosas totalmente secundarias Que el castillo lo han puesto ahí a mala leche A ver, curilla Venga, sigue curando ahí Como los chinos ahí con el coronavirus No, no, no es top Que la verdad que es que desgracia Me encanta cuando se pone Full Full Capitán, ¿cómo se llama? Capitán, bueno, Nemo O Full Conde Drácula, ¿vale? Con el organillo Ahí con el organillo Me recuerda con el de Drácula Venga, sigue, sigue Madre mía, se nota que está un poco perjudicado Porque es que cura fatal Muy lento Es solo uno, pobrecito mío Te podrás curar a ti mismo Estaría bien Pues el zoom lo veo ¿Qué quieres que te diga? Bastante limitadito Yo debería zoomear un poquito más O si es que estoy a una distancia ahora mismo De la pantalla Del pantallón estoy a una distancia Podríamos decir Echaré tres metros, yo creo Pues hay cosas que no se ven A ver Aztecas conquistados Cortés y Tlaxcala Están todos subiendo a saco A saco Paco Y nosotros aquí perdiendo el tiempo A ver lo que nos encontramos ahora Bueno, esto ya está, ¿eh? Ya se ha terminado A ver, a ver Me da miedo esto Otro castillo Al final del puente No sería justo Tampoco es necesario Dios, qué hijos de puta Malas personas El currilla aquí no puede aguantar El currilla, madre mía Ay, aldeanos Ay, Dios mío, currilla Pásate con el currilla Pásate con el currilla Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Currilla Currilla me lo ha matado Hijo de puta Me lo ha matado el currilla No puede convertir a aldeanos Ay, qué liada más gorda Ay, qué liada más gorda Rescatar a los guerreros de aztecas Prisioneros Tú te crees que estamos Para rescatar aquí, gente Ay, qué liada Cuánto oro Ahí va, cuánto oro Pero esto qué es ¿Dónde está este sitio? Que hay que visitar ahora Aquí Señor, ¿por dónde hay que ir? Ahora ya no Ahora han puesto una muralla O algo Cuartelillo Cortés Que bien se nos está pasando Hay guerras que conviene evitar ¿Vale? Aquí hay murallas, señores Aquí hay murallas Aquí hay murallas Aquí hay murallas Mientras no haya torres Uy, qué liada Uy, qué liada Uy, qué liada Bueno, pues vamos a la torre esta del oro A ver, qué pasa ¿Tú te crees que vamos a poder? Los cuatro mocosos que tenemos ahí Pues algo se intentará Digo yo ¡Hostias! 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 ¿Qué quieres que haga, hijo mío? Si no es currilla Si son dos conquistadores de mierda, tío Te los cargas en un fist pass Te los cargas, tío ¿No ves que son dos estos de melee? Entonces te acercas a ellos Y no hay ningún problema Pero bueno Mejor si puedo ir por aquí, ¿vale? Uy, qué complicadito A ver si se puede ir por aquí Aquí ya hemos terminado ¡Nuuu! ¿A poco con estos, tío? Ya Venga, fuera va de estos Toma por culo ¡Hala, la mierda! ¡Hala! ¿Eso era todo? Pues sí, eso era todo A ver ahora ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde hay que ir? ¿Que no se puede pasar el río? ¡Hombre, lo puedo creer! ¡Tiene que haber un vado o algo! No, no se me descargaba Dos conquistadores así By the face Madre mía Pero qué liada más gorda Vamos a dar aquí A ver No, esa puerta La puerta no Aquí esto, esto Que se abre más rápido Aquí, aquí, aquí Venga, venga, venga Todos con el mismo sitio Por este, por este, por este Dale, dale, dale Dale, dale, dale Venga, otro para allá Ahí, coño Que está ahí Venga Oye, chicos Aquí, todo el mundo Venga, aquí, todo el mundo No te No os encanéis con cosas Que no Aquí, aquí, aquí Vamos, vamos ¿Qué pasaba ahí? Una casa afuera Bien, pero la casa No era la intención Lo de la casa Bueno, la casa es lo de menos Lo demás es esto Esto es lo de más Ya sé que todos No acabáis en el mismo Tramo de la muralla Pero, coño Tampoco os disperséis tanto Venga, esto tiene que caer Esto tiene que caer Esto va a caer Se va a poder Muy complicadito Todo esto, eh Madre mía A ver, a ver Acabas con eso, tío Vamos, vamos Que esto ya Aquí, aquí 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 Otro, otro, otro Otro rico Otro, otro, otro Venga, vamos Venga La escala Tiene que ofrecer ¿Y esto? ¿Y aquí qué hay? Pues nada Una casa Porque te han puesto una casa 20 de 10 Ya verás tú Ya verás tú Qué divertido Tiene que hacer nuevas casas A ver, no sé cuándo Vénte que ya te puedes Hasta la cocina A ver lo que te encuentras aquí ¡Oh, qué liada! ¡Oh, qué liada! ¡Sí, tiene barcos también! ¡Oh, qué liada! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Oh, qué complicado! ¡Oh, qué complicación! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! Aquí me voy a quedar Cuidado, cuidado ¡Ay, Dios mío, que me lo matan! ¡Ay, Dios mío, que hijos de satán! Vamos, corre, 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 corre Barquichuelo del demonio ¡Huye, huye, huye! ¡Hombre, qué bien! La venganza será terrible Reagruparemos nuestras fuerzas Más allá del lago Pero para llegar allí Deberíamos robar un transporte De Ternotitlán Vamos a ver Todo el mundo aquí Saliendo de ahí ¡Hostia! Cuidado, qué liada El barco, el barco Es que tengo unas ganas De darle Por santo culo ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí estos! Venga, venga Ahí estamos todos fuera ¡Corre, corre, corre! ¡Venga! ¡Ay, qué problema! ¡Ay, qué problemón! ¡Ay, qué problemón! Eso os pasa porque He de ir delictos ¡Hombre, si ya está! ¡Uno fuera! ¡Hombre, se ha detonado! ¡Qué hijo de puta! ¡Ay, qué putadón! Y ahora, ¿qué hacemos aquí? Cruza el lago Texcoco ¿Tú te crees que ahora Nos mandan al otro extremo Del pudiñitero mapa? ¿Tú te crees que esto es normal? Yo no sé si voy a guardar aquí Merece la pena, ¿eh? Y me voy a cascar unas tecas dos Vamos, lo veo más claro que el agua Estos me la juegan Estos me la juegan Al principio ya me la han jugado Porque es que, fíjate Lo dañado es que estamos ya Y esta gente está construyendo aquí Gente Está construyendo su una desca A punta pala Muy complicadito Muy, muy complicadito Vamos aquí de cabeza A la zona del castillo ¿Tú qué? ¿Cómo lo ves? Hombre, el otro conquistador Canalla Venga ¿Y aquí qué hay? Castillo Hostia, muy bien Son nuestros Son amigos Grupo 3 Grupo 3 Y grupo 4 No tiene más Venga Grupo 1 aquí Me gustaría haber tenido un aldeano Pero no se puede Venga Algunos que hagan multo ahí A ver, vosotros dos Borricones Ya estás Vámonos Bueno Acaba con eso antes Como te derriben Esto en marcha Ya Ya los tienes mezclados Ya no sé Dónde coño están Los transportes llenos Y dónde están los vacíos Tú corre, corre Pero no para allá Para alta mar A ver Esto ya está Esto ya ha caído No los dejes ahí Pobrecitos míos Sin ningún tipo de defensa Ahí hay un bajío Aquí que hay Te va a dar exactamente igual Porque cuando tienes aldeanos Tú dices aldeanos Ya te creabas ahí Una base o algo Mira Corre, corre, corre Hasta aquí Ah, vale Si es que teníamos la bandera Que nos indica De los que están llenos Vale Tira, tira Tira para adelante Tira para adelante Cuidado con el castillo Cuidado que te lo veo Que te lo veo Que te Estrompicas Que te das de bruces Venga A ver A ver Si te han dicho Cruz al lago Trescoco Pues yo cruzo el lago Trescoco Vamos Tampoco es que Soy muy Muy mandadito No hagas más Como me pillen En el barco Lleno de soldades Que es lo único que tengo Muy que peligrosidad Muy que peligrosidad Por favor Dentro de poco Encontraremos de nuevo Nos encontraremos de nuevo Con la costa Perfecto Vosotros aquí Vosotros acá Empezamos el desembarco Maravilloso Por aquí Y por acá Vale Grupo 1 Ahí Bien hecho Vale Aldeanos ¿Para cuándo? Para allá Hey Cuidado ¿A dónde vamos a parar? Chavales Vale Esto Me lo quedo yo Y los Estos Y los Hay que convertir a los aldeanos Muy bien Se me va a dar Muy bien esto Entonces Solo tenemos dos ¿No? Hay que buscar a los aldeanos Conchinos Marranos Tiene que haber por aquí seguro Vale Grupo 1 Grupo 2 aquí Grupo 4 Ya no me hace falta Esperamos que los vamos a dejar aquí Bien custodiaditos Por los Grupo 3 Y eso Pavisosos Por acá Bien Maravilloso Grupo 1 Grupo 2 Venga Estoy para adelante Estoy para adelante Pero ya que estamos los cubrillas Que cubren Que es lo suyo Ahora que son dos A ver A ver ¿A dónde van estos tíos? Que no se cargan a ningún aldeano Cuidado El objetivo no es ese ¿Dónde encuentro yo al aldeano? Pues no va a ser muy complicado El poblaco este del Cortés Tenía un montón de ellos Que no los he visto Y aquí hay un señor que está pasando normal Hacedle caso, hombre Ya estamos con los líos No, 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 no No quiero que me le toquéis a este hombre Currías, curad Hostia Por eso estáis Currías, currías Pero tío No me vas a hacer caso ¿Dónde van los currías? Síguelos a los currías ¿Dónde va este tío? ¿Te puedes creer Que nos va a joder Toda la operación? ¿Dónde se ha metido? Hay frutas y verduras Hay Es que hay de todo Este es un emplazamiento muy chulo Qué chulo, ¿no? Vinchavante Tú vete aquí Mejorando lo presente Lo que se pueda, claro Este tío vendrá O se ha ido por algún tipo de recoveco Este tío se ha ido por un recoveco Este tío ya está en Cataluña Por decir algo, vamos Más frutas Más frutitas Venga, que los currías no están para este hombre Te, 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 te Ni caso, ni caso, ni caso Deja, deja que huya Deja que huya Hombre, qué bueno eso Pero será posible Miñiní, mininí Mininí Hombre, ya era hora, hombre Por favor Mininís ¿Dónde estáis? Pues que tenéis unas cachazas Y ahora luego investigaremos esto con los aldeanos Pero es que todavía no es el momento Mininís ¿Dónde están los mininís? Que es que son más lentos que El desarrollo de una berza ¿Y esto? Pero bueno ¿Qué liada es esta? ¡Ay, qué chulo, ¿no? ¡Ay, Dios mío, un pederuscazo! ¡Ay, qué liada! Vamos, vamos ¡Joder, qué poco ha durado! Ojo que está la cosa Estamos para jotas, ¿eh? Estamos para jotas Tú guarda No está cuerpo para jotas A ver ¿Qué te hemos dicho que conviertas a un aldeano? Si es que no tiene más Déjate de líos Que luego ya Ya los curaremos más tarde Objetivo primordial Es que si no me van a acosar estos tíos Ya saben dónde estoy Es que lo estoy viendo Viendo venir Estos hijos de Satán Cortés el tío Antes estaba el segundo Y ahora está el primero Imagínate, ¿eh? La liada ¡Ostras, cuidado! Ya estamos No ves, no ves Si es que nos van a acosar ya Venga Quinto para ahí Si Ponte solo al grupo 1 Para proteger al grupo 2 Si es que no tiene más Comanchic No tiene más Venga Si te quieres ir convirtiéndoles Pues bueno Si se puede Solo tienes que convertir a aldeanos El resto te lo cargas ¡Tacatá! ¡Hostia! ¡Hijos de puta! ¿Tú te crees que esto es normal? ¡Hijos de puta! ¡Déjalos en paz! ¡Déjalos! 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 ¡Oyoyo! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me levantan a los oyoyos! ¡Pero esto qué liada es esta, señores! ¡Ay, pero qué liada es esta! ¡No! ¡No, hijo, no! ¡No, hijo, no! ¡Claro! Así no se puede ¡Ay, Dios mío! ¡Que me lo han liado! ¡No! La idea es hacer un... Un desembarco Que no se puede ir por ese puente, hombre Eso está totalmente todo tomado Eso es una cosa loquísima Así no se puede A ver, si tú realmente no tienes por qué llevar todas estas centuzas Solo con llevar a dos oyoyos Y aquí proteger el fuerte no tiene más O llévate solo uno Pero es para garantizar las probabilidades de éxito Tú llévate Te llevas dos barcos y dos Bruslotes de estos, ¿cómo se llama? ¡Mira qué liada! ¡Mira qué liada! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué liada! ¡Ay, qué liada! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Como me venga un bolaco ahí! Que me destozan, ¿eh? ¡Quieto, parado! El grupo 3 es el grupo 3 Y solo hay uno Dios mío, pero qué liada Grupo 4 A estos les dejas ahí Que les den por culo Perdón, ¿eh? Es que es así Tú te vas Porque es que tu operación es más... Más importante que estar ahí haciendo micadas, ¿vale? La operación, solo hay una Se llama Salvar al soldado aldeano El resto es lo de menos Que no te más Júntamelo Venga, venga, venga Es que estos tíos Que tendrán por aquí puertos y de todo Puertos deportivos O demás Por aquí tiene que haber aldeanos Aquí trapicheando Y haciendo sus cosas Pero vamos A man salva Tiene que haber Si solo quiero uno No puede ser muy... Muy complicado esto Cuidado que aquí tienes liada Despeja de eso Gracias Oh, yo, yo Oh, yo, yo Ay, 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 ay Ay, que me... Pero este tío cómo aguanta, ¿no? ¿Cómo aguanta este tío? Vale, ya me lo he convertido A la una que se va Para acá Una que se va para acá Vale Maravilloso Tú te haces acércate por aquí Acércate Sin miedo A ver qué más nos encontramos por aquí ¿Habrá reparado el agujero en la alambrada? Hostia, conquistador, ¿eh? Hostia, conquistador, que esos son duros De pelar Ay, Dios mío, mis aldeanos Ay, Dios mío, que aquí hay un cuartelillo Los aldeanos, vamos a ver Están aquí con el orín Que no mean Si ya lo sé yo Tiene que estar por aquí Cuidado, vete por aquí Es que no sé por dónde ir, de verdad Esta zona ha quedado despejada Pero me han podido sacar 24.000 tíos más ¿Y si te conviertes? ¿Y si te conviertes un cuartelillo? ¿Y si te conviertes un cuartelillo Y empiezas a sacar aquí gente a la mansalva? Prueba Oyo, oyo, oyo Ya verás tú la liada que le vamos a hacer Mira qué liada Bueno, ahora Lo siguiente va a ser eso El aldeano Ay, el aldeano cochino y marrano Ay, qué es lo que está costando Ay, que se me van Cuidado que hay gentuza Saca uno Saca un señor Saca un señor Que van a por ellos Ay, Dios mío, que ha pasado ¿Qué haces tan cerca de la ciudad? Sin duda Hay que causar problemas Ay, Dios mío, nooo Qué liada, qué liada Oyo, yo, yo, aquí O sea, que os vais Que os vais Ya no se van Están liando, ya no están liando, ya no están liando, ya no están liando ¿Qué ha pasado aquí? Esta ahora es el grupo uno Señor Empieza a sacar gente Ahí a punta pala, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Solo tengo Me la ha matado Al cubrilla me la ha matado Ay, Dios mío La yoyo, qué liada Pero cuánta gente hay ahora De repente, ¿no? Si solo quiero un aldeano Sí, sí Pincha Pincha, pincha Chincharro, pincha Pero otra vez en la yoyo Ya me la están destrozando De verdad Hijos de puta Es que hay que ser más Pero ya está Me la han reventado Ya en la cuarta En el cuartelillo ¿Tú te crees que esto es normal? ¿Tú te crees que esto es normal? Ay, Dios mío Que me la han matado Ay, que me la han matado A la yoyo Ay, que me la han matado No se están haciendo bien las cosas Ya sabía yo que esta Era una partida De descargar y recargar No se están haciendo bien las cosas Ostras, que estamos todavía aquí Vamos, qué pereza Vamos a ver Si hay que meter aquí A toda la gallanada Pues se mete a toda la gallanada Es que no hay más Que os metáis ya Que dais mucha garra Venga No jodas Esto, esto, esto Esto es complicadito Sí Esto es una jodienda Y no tiene mierda Y te llevas a todos Hombre, que sí Te lo llevas a todos Ni haberla hoyollada Que solo quiero un aldeano Si es que solo quiero uno Va a costar Ya te lo puedo asegurar Va a costar Tú sigues el camino marcado Que siempre por otros lados Habrá Enemigos Todavía no descubiertos Pero por aquí Aquí está todo perfecto De momento No te salgas del carril Ay, Dios mío Ay, Dios mío Está claro que hay que llevarse Toda la hoyollada Y toda la soldadesca Y toda la gallanada Esto está clarísimo Y por ahí Al norte Más al norte ¿Qué habrá? Ahí hay ¿Qué habrá? ¿Y ahí qué hay? Pues mira No tengo ahora mismo tiempo Ni cuerpo Para descubrirlo Tú aquí Tú aquí Y tú por ejemplo Por aquí No sé si hay mucho a pedir Vale Llévatelos Este no termina De Descargar Vale, bien Pues nada Grupo 1 Y grupo 2 Que se ha quedado Gente dentro ¿Dónde estáis? Opa, ¿dónde estáis? Opa ¿Pero a dónde bate este tío? Que no te muevas Ni un pelo Que tenéis que quédate ahí Ahí Con el desembarco de Normandía Yo creo que Fue más catastrófico Oyo-yos Aquí Que no te muevas Ni un pelo Que es que Le quiero convertir A este tío No sé si nos estamos entendiendo Me lo habéis matado Hijo de puta Que es que Que es que Que es que Toda Todos los lados Es poco No os enteráis No os enteráis No os enteráis De cómo va la película De momento va De terror ¿Vale? O sea que a ver Ahora sí que os quiero curaos Porque es que aquí va a haber lío Y lo importante Que haya un low profile Porque en cuanto vean Que quieran Que quieran A sus aldeanos Esta gente Da la alarma Y nos persigue Poniéndonos el culo En pompa No sé Si lo del cuartelillo Merece la pena Porque lo que ha durado Eso y nada A ver Uno aquí Y dos Que vayan entrando Que no quiero Que ataquéis edificios Que no quiero que se entere Ni Dios De que existís Que sois muy pesados Aquí hay gentuza Pero está ahí Soldado Ese soldado Ese alquero Está tranquilo No le provoquéis Que os conozco 500 paros aquí Y dos aquí Y aquí Protegiendo Curia A tu rollo Y a tu rollo Aquí también Ya me los estás espantando Ya están viniendo Ya están liando Ya me las están Liando Señor Aquí 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 Venga Uno más Venga Para el grupo Venga Que vienen No 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 Vamos para allá Vamos para allá Ay Dios mío Que leada Y los aldeanos Y los aldeanos Ni verles Podemos Hombre Que viene El misionero Hombre Vienen desde todos los puntos Estos Hijo de puta De España Uno es de Extremadura El otro es de Castilla El otro es de Gallego Hijo de puta Perdón Pero es que es así Primero curilla Primero Primero curilla Por favor Y a ver los míos Curia Me los están matando Me los están destripando Hijo de puta Espérate 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 Esto es normal Veo yo que no Veo yo que no Curia De las manos Que viene otro por ahí Maravilloso Si yo solo quiero convertir El cuartelillo Para que no salga más Es lo único que quiero Que veáis mucha guerra Vale Ya está Ahora aquí Ahí están todos Chiento parado Que es que os veo Que vais a destripar En el pobrecito mío A ver A ver A ver Este por donde viene A ver A ver Me está liando este Curillas aquí No, no Ahora mismo está Al 64% Maravilloso Parece un pederasta Al tío Ahí con Me está ya Otrando el horizonte A ver que se encuentra Ay, Dios mío Y el curilla Sin poder curar Ay, Dios mío Me van a destripar Me van a destripar Y ha caído uno Y ha caído uno Y aquí que hay Yo sigo sin poder Hacer mi trabajo Bien Y siguen saliendo No se sabe de dónde Infantería ¿Dónde está curilla? ¿Dónde está la gente? Pero tío Escuchas, hombre Ahora sí Es un momento Bueno, los están matando A todos Bueno, los están destripando Bueno, los están desgarrando Por mí pantías Nunca mejor dicho Hijos de puta Están cayendo como moscas Aquí hay otro Pero ¿de dónde salís tantos? Aquí, aquí A este tío Cubrilla, por favor Haz algo ya Es que es que ganas Dios mío Pero ¿cuánta gente hay aquí? Saca haz algo aquí De postín Uno bueno Aquí, aquí Que ha sacado un multo Yo que sé Cubrilla, venga Pero si es que se van ¿Dónde vais? ¿A dónde iréis? ¿A dónde iréis? Malas personas Se nos meten ahí Cubrilla, de verdad Ya está expuesto El cubrilla El te hemos expuesto aquí Ya está ¿Qué me cuentas? Ya está tan cerca Algo lo que me dé la santa gana Cubrilla aquí Venga, venga Venga, venga Venga Ay, Dios mío ¿Pero dónde estáis? ¿Estáis llegando por otro lugar? Que es que es el camino La recta es el camino más corto A un lugar Pues vosotros vais Por donde os hable de los cojones Entonces este tío Ya está expuesto Este tío está muerto ya Maravilloso 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 Y otro más Y otro más Venga Venga, sigue la fiesta Venga El putorín Me lo están liando Me lo están liando Me lo están liando Estos perros Fíjate la vuelta Que me están haciendo dar Estos tíos ¿Qué? Se va a ir a por este tío Que es que me lo están matando Me lo están matando Este pobre hombre Me lo están matando Que me lo están matando Que me lo están matando Hombre Señor Le va a tomar por culo Hijos de puta Sois mala gente Sois mala gente Y te lo tengo que contar Te lo tengo que contar Porque es que sois gentuza Fíjate ahora Fíjate ahora Como bien los piqueros O sea Mira 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 En cuanto han dejado De ver Que En cuanto han muerto Primero Que inteligentes Son estos cabrones En cuanto han dejado De botear Un sacerdote Ya los tíos Están ahora picando Ahora sí Ahora sí A picar todo el mundo Ahora Pues ahora Os voy a matar A todos Hijos de puta Que es que me dais un asco Que asco Por favor Que ganas os tengo Que tirria Empieza a matar Me cago en la puta Me voy a cargar Todos sus edificios Ya está bien la broma Que asco dais Joder Que es que estamos Estamos en Con la espalda de Adamocles Hombre Que este ¿Cuántos recursos crees que tengo? Que puedo gastar No muchos precisamente Me estáis toreando Los putos aldeanos Del demonio Señor Señor ¿Dónde están? Los curillas ¿Dónde están? Los curillas De famosas Se dirigen Al portal Para ser asesinados Por los españoles Ya verás No valen nada Estas unidades Que tengo No valen nada No valen nada ¿Qué queréis ahora? Pues que me están Matando a los transportes Hombre Muy bien Hombre Vosotros Mira Es tan inteligente El sistema ¿Vale? La inteligencia artificial Sí El enemigo es muy buena Pero la La del aliado O la de mis unidades ¿Sabes qué pasa? Que ellos Sí Deciden usar La recta Como camino Más corto De entre puntos Sobre todo cuando pasa Por dos castillos enemigos Entonces ahí La usan siempre Ellos no son capaces De darse cuenta De que coño Aquí hay dos castillos Tienes que evitar Pues me los han cepillado Todos los cuatro A los cuatro transportes Me los han cepillado Me los han cepillado Los cuatro transportes Tú te crees Que esto es normal A los cuatro transportes Me los han cepillado Y aquí estamos Con la chaneada Esta de los aldeanos Que voy Que vengo Que vengo Que voy Es que Es que esto no Esto no Otra vez aquí Pues claro Pues como no Pero como no O aquí O donde estamos A ver A que me ha guardado Justo ahora Cuando me acaban De destruirlos Hombre Que maravillosa Inteligencia Artificial Señores Hombre Yo no puedo estar En todo Lo que quiero Es que por favor Me gestiones La mejor llegada A la base De los transportes No que me los mandes Justo por donde están Los putos castillos Pues eso es lo que ha hecho Bravísimo Ole Que bien Y no solo ha hecho eso Si no es que el tío Me ha hecho un autosave O sea Tócate los santos Bemoles El tío me ha hecho Un autosave Justo en ese momento Es que estoy Porque he guardado yo Y me ha dado por ahí Que si no De que Ole Tus santos Bemoles Bien Bien puestos Bien Volvamos otra vez Al principio de los tiempos Me apetece Y además ¿Sabes lo que voy a hacer? Estos hijos de puta Me van a oír Estos hijos de puta Me van a oír No, no Si vamos a entrar Vamos a entrar Con todas las consecuencias Que ya está bien Hombre La broma O sea que sí Que estamos con esas Te voy a meter aquí Cura esa punta mala Porque me van a matar Alguno A ver Cuidado Pero hay que darse prisa Hombre Hay que darse prisa Porque te están acosando También los otros Los Los vastos enemigos Es que Pues bueno Esto se ha dicho Que país dos O sea que Vamos No lees más vueltas Es lo que hay Es lo que hay Pero vamos Una jodienda infinita Y no No me termino de asentar En esta base Ni 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 las cuatro La mañana No creo más de tres No estoy aquí esperando Dos años Eso te lo puedo asegurar Para que me roben los pavos Usted ya lo que tiene que hacer Es ir a su lugar Hijos de puta Que bien sabe Cuál es su lugar Que se meta en su lugar ya Y en su papel No espero más Bueno Este sí Yo no espero más De verdad O sea Y por favor Es que De verdad La línea recta Esta que me estáis trazando De mierda Espérate que me ha salido otro Venga Pues vamos a esperarle Porque es que Cansino No le toquéis No le toquéis Que le vamos a convertir Es que hay que decirlo todo Aposta Hay que decirlo todo Aposta De verdad Dejarlo marcadito Bueno pues es este Que le doy por culo Si es que no tengo tiempo Vamos allá Fuera Por eso luego se pone Otro monje Si es que así no avanzamos Que no por nada Se llama la noche triste ¿Vale? Triste para los españoles Pero te digo Que para los aztecas No fue alegre Venga yo creo que con esto Ya estamos ¿No? Te ha tocado justo El transporte ocupado Que desgracia Vámonos Yo ya de verdad Yo ya de verdad No sé qué hacer A ver A ver aquí Alburero ¿Cómo te las compones ahora? Para desembarcar No hay ningún problema Para convertir A toda esta gentuza Castillo no Caca Que te lo tengo que decir También explícitamente Porque vamos Zote pero zote Pero para lo que te interesa Porque luego bien Estás haciendo Andarquichanadas a mil Con la tontería De De los aldeanos Dios cuanta gente Si es que ya están preparados Estos tíos Si es que ya me vienen preparados Señor No veo ese culo Hombre Que os matan Que os desastran A ver Esto es el desembarco De Normandía Más caótico Se puede Si Desembarco de Normandía Fue una obra de ingeniería En comparación con esto Desde luego A ver Grupo 2 A ver Si no me convertís a ese Pues imagínate Guarda unos de reserva Sin hacer nada Cuidado que os veo venir Sois mala gente Pero ya estamos con esa aliada Acabad con ellos Señor Que Cristo Ya viene otro Matadlos Matadlos Quietos Quietos Vosotros Quietos Que ya me encargo yo ¿Vale? Ya me encargo yo Vosotros quietos Nos Nos salte Alguna meninge ¿Vale? Nada Y ahora Pues venga A liarla Como buenamente Se pueda Grupo 1 Sin hacer ni mu Aquí Pero ni mu Es ni mu Y curillas Uno Aquí Y otro aquí Y otro aquí Por si acaso Venga Quieto Parado Que os veo Si es que Si no estás pausando De verdad Esto no funciona Tío Esto Esto hay que hacerlo Que no Que os paréis Coño Dejad de llamar la atención Matad Ahora sí Matad Y ya está bien Piqueros De piqueras Y ya está Y curar A curar A curar Aquí a todo el mundo Queréis 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 guerra La vais a tener Cos de puta Vais a tener Guerra Os lo puedo asegurar Todos los recursos Que podamos tener aquí A nuestra disposición Vamos 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 Pero a donde vamos Estos tíos Me lo están matando Me lo están matando Me lo están destrozando Hijos de puta Canallas Mala gente Son mala gente La vas con Esa puta mierda De herrería Tío Es que hay que hacer Algo aquí Este fuera Este fuera Este también Controladito Grupo 2 Señor La deis Mucha guerra Cuidado 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 Esto que es Guerrillo Lo delite Quieto A ver Se va a poder aquí Actuar Como Dios manda A ver Veníos pa'ca Acabados con estos Hombre Lo que viene Hombre Hombre Que bien Mala gente Personajes Gentuza Espérate que viene Acá la puta El demonio Ahí, ahí, ahí Ahora el candelado Ojo Cuando nos hemos pillado Un conquistador Así va ahí De face Pues de puta Espera Que viene Cubrilla cabrón Ojo Voy a caer Como cabrones Aquí, 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 aquí Señor Es que ni un aldeano Todavía hemos pillado Venid un poquito Más pa'ca Bueno, con este Y este tío ¿Qué? ¿Y estos qué? ¿Y este qué? ¿Y estos qué? No paran de venir No paran de venir Cubrillas, cubrarnos Convertiendo y haciéndole todo Venga Valéis para todos Claro que sí No hay ni uno Maravilloso Ah, que sí Ah, que sí ¿Pero dónde se las ha escapado Esta tía? No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Ahí está Hay que tener las mantillas Y mantillas Control en todo momento De dónde está ¿Qué hace? Caga, mea Come Respira, vive No vive Muere Porque si muere Mueres Tú también Cubrillas, curar Vosotros Haced por aquí Preparad la retirada ya Sobre todo los curillas Venga Venga Que esto está Dice así Con un pie no se anda Ya Pero prefiero un pie A estar Tullido O recorre antes De que se den cuenta Y ojo Que el cuartelillo Ahora lo tienes ¿Vale? Pero el cuartelillo Debe va a durar muy poco Vamos a ver Y esto para abajo Esto, esto, esto Aquí que vengan los transportes Aquí Todo esto está montado Única y exclusivamente Por la minera Esta O sea que venga Cubrillas Que sois lo más problemático Que sois muy lentos Venga Este tío ya me cargo yo Venga Que estamos atragando el cuartel Que me dais a 30 igual Yo creo que voy a hacer más daño Pero es que de momento No me lo puedo permitir Me lleva a conquistadoras Y by the face O sea que algo tiene La cosa Cuanta gentuza ha venido aquí A despedirse Si son muchos, eh Si son muchos Que no se tiene que ir Me despido De todos vosotros Deseándolos Un maravilloso Un maravilloso tarde A la que os de por culo Cubrillas, meteos Corre, corre Que te pillo Aquí tiene que venir Otro transporte seguro Porque es que aquí No van a ser los suficientes ¿A dónde quiere usted ir? ¿Dónde quiere usted ir? ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánta gente! Métase todos Venga, que se puede Venga, que se puede Aquí están Aquí están los de otros Los del otro Los del cortés Están persiguiéndonos Venga Venga, me falta Un transporte aquí Uno por tres Venga, venga Vamos Vamos Adivinamos ¿Dónde vamos a ir? Primero juntarse Todo el mundo aquí Y ahora pues Un poquito de normalidad No puedo gastar Muchos más recursos En el cuartel Porque Quiero montar El centro urbano Cuanto antes Entonces Ojito, cuidado Y estos Por favor Que no vayan Por donde los castillos Que me ha pasado antes Que es que hay que ser totes Venga Esto ya está hecho El cuartel Vamos Ni te preocupes También te digo Si el cuartel En cuanto consiga Un centro cívico Un centro urbano Estable Si el cuartel Le podemos usar Pues le vamos a usar A muerte Por supuesto Pero de momento Ahí se queda En stand-by Y yo guardo Con esto Claro que sí Claro que no lo voy a guardar Grupo tres acá Grupo cuatro Pero pues a desembarcar Venga que se puede Que más desembarquéis De verdad Es que sois borricos Hasta el fin No lo he dicho alguna vez No Es que este tío No ha desembarcado Todo lo que tenían Que desembarcar Ah que hay otro borrico Por ahí Curillas ¿Dónde están? Señor Acabad con eso Y dejadme en paz Venga Grupo cuatro Fuera de mi vista Grupo tres ahí Curi Hostia Aldeana Cuidado Lo más importante Por favor A ver A piedra por ahí Vayas por allá Vayas donde vayas Ahora tiene que estar protegida Vayas donde vayas Vale No pongáis así No os pongáis así Aquí A ver Aldeana Es que hay mucha rolosidad Por ahí No se puede hacer bien El centro urbano Aquí ¿Qué te parece? Pues mejor Así va a ser Venga Y como esto ya está preparado Pues aquí A la cuartelería En breve De momento No me han dicho Esta boca es mía Lo cual me sorprende Cubrías curando ¿Dónde estáis? ¿Dónde os habíais ido? A ver Estos aquí Perfecto La operación ahora mismo Está en Pues bueno Pendiente de un hilo Pero ya está Lo peor ha pasado Empiezas a sacar Aldeanos O sea Guerreros Y te vas a quedar Sabrísimo Pero no lo voy a hacer ahora Todavía vamos a esperar Ahí está La clave de todo Vale Una isla En el lago de Texcoco Que está llena de oro Pero es sagrada Para Texcalipoca El dios jaguar Tú crees que me importa un poquito Aquel dios jaguar Mira Si hay muchos animales Oralu Usilu Muchos animalescos A ver Yo ya aquí Yo ya sé que aquí Tengo mucha piedra Pero no tengo oro Vale No hay ningún problema Mientras haya mercado Hombre No tengo oro Si te parece poco oro El que hay ahí Es que Vamos Bueno Bueno Esta gente Vamos a ver Donde van ¿A dónde van a echar? Aquí Aquí A la entrada Del poblado Hostia ¿Y este que pinta aquí? Hoyoyoyó Hoyoyándome Mira 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 Polvo rico Dejada que De tal arma Madera No es que No hace falta De momento Vale 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 Uno y dos Si tienes Pabrisosos Estos Mandar para allá No Estos ¿Por dónde van? ¿Por dónde les da la gana? No te preocupes ¿Tú te crees que Esto les puede importar algo A estos animalescos Mercadillo cuando puedas Mercadillo cuando puedas El cuartelillo estaba bien aquí de momento Me extraña Ojo La maravilla española está muy bien Pero todavía no Ojo Cuando la construyan esto se acabó Digo yo Digo yo No sé Vale Enrapeñando Deja de talar tanto Hombre De sentido Ay no Mierda Que se ha puesto Con Deja esta Esta que construye aquí Alguna mierda Aquí hombre Alguna mierda no Piedra Piedra que tenemos 500 Maravilloso Y mercadillo También Mercadillo por ejemplo Aquí Hostia Ahora sí que queda Surpresa Ahora queda Surpresa Jeje Un día de parda 295 años Eso es muy poco tiempo Eso son segundos Hay que darse mucha prisa Hay que acabar con la maravilla Ya mismo Vamos Corre Corre Que te pillo Corre Corre Que te pillo A ver Ya está Eso ya está Más cosas Madera ¿No? Ahora sí Vamos Al turrón Y oro Que no tienes Para Mira pues Céntrate Aquí se está haciendo Demasiada comida Vale Vamos a ver Que se puede hacer por ahí Con esto que hay aquí Ese puente Tiene veneno puro Vale Quita A ver ¿Dónde está El Hostia La giralda Y el costillo Y los barcos Si pasas el puente Va a estar Va a costar un huevo Hay que elaborar un plan Y rápido Vale Por aquí Luego por aquí Cuartadillo Y tacatá Pero cuidado Que ahí hay Dos castillos Como Dos en dos Senos Necesitarás catapultas Y si las puedes Pillar al enemigo Mejor que mejor Qué complicación Muy complicadito Mercado Tal 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 Necesito artillería De la buena De la buena No sé lo que vamos a poder hacer Doscientos de madera Vamos a ver Muy complicadito Todo Y un puerto También Esta gente Ya viene ¿No? Han terminado Pues ojo Que aquí puedes liarla más Salvajemente Dos añitos de nada Eso no es nada Eso no es nada Eh, 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 eh Cuidado con esos Que explotan Hoyoyos Hoyoyando Siguientos paraos Que os veo de venir Hoyoyos Hoyoyando Molinillo se ha hecho ¿Dónde? Pues aquí 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 Venga Maravilloso Hombre Iros a tomar Por su santo culo Cuidado 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 Tú Hasta acercas Tú te aspiras Cuidado Que me la lían Queda alguien Queda alguien Este por hacer Aquí Una torre sería lo suyo A ver si puede Es que cuánta cantidad De barcos Hay por aquí ¿No? Se ha ido A la santa pinza ¿No? Cubrilla Escurad Hombre Nos vamos a dar Todo más caro Aquí, aquí, aquí Pero cuánta gente Hay No, burlotes De esos Inclusivos No, no, no Tira, tira, tira Tira, tira Tira Vamos a retirarnos Tío Que es que es lo mejor Es lo mejor Ala, ala Ya me la han liado Pobrecito mío Ya seguiremos luego No te preocupes Grupo 1 Grupo 2 Tenemos todos días ¿No tenemos todos días? Señor A ver Hijos míos Juraos vosotros también Me lo van a destripar Me lo van a desgraciar A ver Aquí hay uno Que está muy malamente A ver hombre Id a por ellos Hombre Ya está bien Id a por ellos Que ya está bien Id a por ellos Que ya está bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? Mira, mira, mira Mira que liada Mira que liada Menos que matar Menos que matar Ay, Dios mío Ojo Si este explota No me lleves más que a uno Voy a hacer la gañanada ¿Vale? Hijo de puta Ya, pero a ellos le está haciendo daño también Es lo único que te puedo decir Otro 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 Venga, ya está Lanchas castilla Putos explosivos El demonio Cubrilla Es cura Aquí Aquí, aquí, aquí Vamos, vamos, vamos Venga Y ojo Aquí tienes un señor Chaconay Que tiene que hacer algo aquí ¿Por qué? Porque a mí me ha dado ¡Hostia! Le has convertido ¡Oh, qué grande! ¡Oh, qué grande! Tía, tía, tía ¡Oh, qué grande! Pues tienes aquí otro Para protegerte Mientras se pueda Tunanta Tunante Mira, otro ¡Je, je, je! Hola Esto a mí me va a servir de mucho Esto tratará de reventarnos Y ya lo sé yo Pero que no solo le afecta a este A ver si se puede Ay, Dios mío, me he liado ¡Ay! Mira La que me ha liado Este perro ¿Cuál te leí yo? ¿Para cuándo? De momento La torreta Ahí, ahí Vamos, bien El otro más Ya está petado, ¿eh? ¿Cuándo vamos a terminar aquí De tocar la moral? Curias, para atrás Para atrás ¡Hombre! ¡Mira! Ya está Otra vez liándonos Otra vez liada Curias, curias Convertid 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 Oye, también te digo De los tres estos Desgarramantas Que algo podrían hacer Digo yo, ¿eh? Digo yo, ¿eh? ¿Vais a atacar algo? ¿O qué? ¿Para cuándo? A ver este Pobre cico mío ¿Estás haciendo...? Me la han matado, ¿no? Me la han matado, ¿no? Hijos de puta madre Hay más personas Me la han matado, sí Sí Este lo tengo que reconocer Me la han matado Maravillosísimo Ah, esta que está con la piedra Que no se sabe Qué es lo que está haciendo No se sabe Qué es lo que está haciendo ahí Pero cuánta gente hay por aquí, señores Otro más Hola, hijos de puta Es que este, este, este ¿Cuántos nos queda? 206 segundos Esto es muy poco, ¿eh? Esto es más bien poco ¿Cuántos más barcoichuelos De estos nos van a ir sacando Esta gentuza? No, 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 no Esta no es la manera Esta no es la manera Ojo que llegan Hombre ¿Dónde está la de la piedra? ¿Se la han matado por el camino? ¿Qué han hecho? Es que está casi hecho esto Vale, va viniendo a su rollo Es que yo no tengo Ahora mismo tiempo No tengo ni ganas Ni ánimo Ni nada Hombre A ver Otro, otro Ya está, ya está Miada Hola, adiós Vosotros, uno ahí Venga Esta que se ponga a hacer otras cosas más productivas Aquí Curando, convirtiendo Haciendo lo que queráis Lo que podáis Venga Hombre Convertido Maravilloso Venga coño Con esto hay que avanzar ya Y hacer un cuartelillo, ¿no? Claro Un cuartelillo por aquí o algo Eso es la idea Ahora aquí mismo Venga Si es que estáis aquí ya perdiendo tiempo Antes de que vengan los siguientes Hay que tirar para adelante Es que ya vienen Que es que ya vienen Que no se puede 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 Venga Van más guerra que un hijo tonto ¿Y esto ya está ya más? ¿O qué? Brrr Esto está muy jodido Toma ¿Pero cuántos más queréis? Madre mía Mira, mira, mira Qué nivel Maribel No se les puede tocar Estos Es que O sea, ahora mismo estoy falto de ideas Es que llegas aquí ¿Y qué te encuentras? Ni lo sé Me van a machacar Me van a aniquilar Si yo con esto ¿Qué quieres que haga? Si yo con esto ¿Qué quieres que haga? Hombre Curillas, haz algo Algo podré hacer Digo yo Algo se puede hacer Claro Curillas curando Centuza Oh, la toma el por culo Ya está Maravillosísimo Por lo menos así Están entretenidos Esto tiene una pinta más mala Esto tiene una pinta más mala Tú Curillas Que vengan No habrá torres Y de todo aquí ¿No? ¿O qué? Estos ya han pasado Sí, pero ¿Para qué? Está petado de barco Si es que no se puede aguantar Así que no se puede aguantar Y ahora aquí Aquí estamos jugando Aquí Aquí estamos jugando El cuartelillo Sigue ahí A ver como empalmamos Que esa es la gorda A ver como empalmamos aquí Hostia Ya está viniendo Ya está viniendo Ya está viniendo Liado, liado, liado Vamos 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 ahí Vamos ahí No sé qué es lo que estoy haciendo Realmente es que no veo Por dónde voy Aztecas 3 No veo por dónde voy Vamos para allá Y que sea lo que les quiera Y ahí bueno Pues estamos haciendo un poco Entreteniéndoles Pero realmente no sé para qué A ver por aquí Que nos encontramos Sigue, 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 sigue Hombre Castillo No es suficiente fe Para realizar conversiones No vayamos por allá No vayamos por allá Hostia Esto me lo convierte Ahora mismo me lo voy a convertir Espérate Quiero que te he parado Quiero que te he parado Hay otro castillo ahí tío Pero como son De mala gente Son mala gente Es que yo no puedo parar aquí Tengo que continuar Tengo que continuar Son mala gente Ya lo he dicho alguna vez Lo menos te tienes que comer un castillo Sí o sí Un castillo te lo tragas Cuidado con las cubrillas Ay Dios mío Qué liada Hostia qué liada Hostia qué liada Hostia qué liada Universidad de estoy Como para hacer una universidad de estoy yo ahora Tío pero deja la oscura Es que tiene Tiene que quedar alguno Alguno tendrá que quedar No te preocupes que ya no hay ninguno Maravilloso Maravilloso Entonces realmente Qué es lo que has hecho Pues Qué es lo que has hecho Pero un pan con unas tartas Unas tortas Exactamente Un pan con unas tortas O sea Has hecho cero Has hecho nada Has hecho el ridículo más espantoso Que conseguir enlazar En un tiempo máximo El cuartelillo con el otro Con el centro urbano Es que sí Hay que hacerlo por agua Sí por agua Por agua Por agua no Ahí tienes el agua Ahí tienes el agua Aldeana no existe ya No la tienes Eso es para Para entretenerlos Por otra cosa Ya no hay aldeana Ya no hay curillas Maravilloso Qué se puede hacer aquí Si hay comida Sí pero Tienes que tener piqueros Y de todo Si tuviese curas Pues ahora ya empezó A cagar aquí A convertir A convertir Y a convertir Y a curar Pero estos no 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 Esto no está bien Esto no está bien Estamos tirapidando el dinero Lo tonto Estamos haciendo el ridículo Lo más espantoso Estamos haciendo el gilipollas Y lo grotesco Y lo absurdo Si tratas de llevar esto A sus últimas consecuencias Te vas a columpiar bastante Me da Me da que te vas a columpiar bastante Pues lo voy a hacer Y ya sé que No estoy haciéndolo De la mejor manera Vamos a ver En el momento Estas dos torres Ahí están funcionando A ver ¿Y estos qué? ¿Y estos qué? Tienes que sacar Hay gente a punto Vale Son tres Los que tienes que sacar Y lo más importante Acaba con esos Ya Esos edificios se acaban Esos edificios Se determinan Se destrozan Se ventilan Se aniquilan Fuera Fuera de mi camino A ver Se está curando O sea Se está reparando Sí Bien Pues hombre Ni tan mal Una universidad Daría falta Sería lo suyo Alguien se ha preocupado Por lo de la uni No está toda la gente Aquí con las vallas Podemos crear una uni Claro Pues ya está Estaba tardando El lugar Es que me da Exactamente igual Hay que centrarse Oro De lo que caga el moro A ver Señor Vosotros A vuestro rollo Esto es al suyo Manda aquí alguien Mala pinta Mala pinta Mala pinta Ah es que no hay piedra Enorme La he mandado a reparar Algo que no puede Pobrecita mía Si es que Buo rico yo también Un castillo Si es que me parece la pena Si no me parece la pena Señor ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis? ¿Qué haréis? Si sois cuatro pelados De mierda Eso se está masacrando Esto es la mierda que tienes De ejército Está harto Insuficiente 122 minutos No Perdón Segundos ¿Tú sabes lo que son 122 segundos? Dos minutos ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Si nos están diezmando Ya en la entrada Nada más llegar ¿Qué queréis? No se va a poder hacer Coño, haces algo Hostias Se están diezmando ¿No? ¿O qué? ¿Qué? Qué buen diógenes Tampoco te crees Que vas a poder hacer mucho Descubrimientos Ya estoy viendo Que no ¿Tú qué haces ahí? Los atleanos ¿Qué haréis? ¿Qué haréis? Es que su ratio Es mucho más potente Que la mía Así es que no damos abasto No damos abasto Ya está Esta gente ¿Qué está haciendo aquí? Aparte del ridículo Que eso ya sé Que eso os da De puta madre ¿Esta qué? Me la han matado Maravilloso Maravillosísimo Muy bien ¿El cuartel Está pintando algo? ¿Hace algo? ¿Cuál es su función? ¿Desbordados? No Lo siguiente ¿Qué haces ahí? Si lo que tienes que hacer Es que no hay tiempo Eso es lo que hay Que no hay tiempo Que te está haciendo Dar vueltas Como un tonto Hombre No hay tiempo There is no time No hay tiempo ¿Estáis atacando? ¿Estáis haciendo el ridículo? ¿Estáis Haciendo un ¿Cómo se llaman estos? ¿Nos crucificamos estos Japoneses? ¿Por eso Pretendes derribar Una torre Como la maravilla? Vas de culo Vas de santo culo Demasiado A ver A ver si llegas A ver si llegas al cuartel Que tienen ellos ¿Vale? Y sería bastante Y sería bastante ¿A dónde vas? ¿Pero a dónde vas? Corriendo Es que van a todas Hostias Estos tíos Señor Que ineficacia tan tremenda No Esto El destino Es fracaso Fíjate Si es que no hacen nada Los demás Que se Se pueden Saben ¿Qué coño hacen? No pueden alcanzarle Se ha puesto Una posición Óptima Hombre Optimísima Espérate Que viene otro Y sigo Sin poder llegar Al cuartel Mucho menos A la maravilla Claro Mucho menos A la maravilla A ver ahora Ahora despegamos Espérate Espérate Se nos acaban Ya las Se nos acaba Todo Se nos acaba Todo Horrendo Horrenda La sensación De impotencia ¿A dónde queréis ir? ¿A dónde queréis ir? Con estas tropas De mierda ¿Qué queréis? Fíjate 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 Lo que hay que hacer aquí La catapulta Que está esperando Al momento óptimo Para liarla Oye ¿Tú te crees Que esto es normal? Que están En necesidad Extrema Y este está Haciendo gilipollas Por ahí En los mundos De Yuppie Yo ya no sé Qué hacer Me los van A masacrar Porque La IA Es una puta mierda Para los aliados Y para el enemigo Es una barra basada Vamos haciendo trampa Así como siempre As usual ¿Estáis haciendo algo? No sé Si están atacando señores Casas O golpeando una pared O no sé ¿Cuál es su sentido? ¿Servís para algo? Otro que no Otro que no llega Otro que se me va Impotencia Desesperación Ridículo espantoso Están claramente Fagocitándoles No llega Y ya han agotado Toda la producción Ya casi Estamos haciendo ridículo Es que es imposible Es matemática pura No se puede ¿Cuántos templos? ¿Cuántos Guarteles? ¿Cuántos? ¿Cuántas arquerías? ¿Cuántos tienen ellos? ¿Cuántos tenemos nosotros? ¿Tiempo límite? No se puede 66 segundos Un minuto Imposible Hay otra manera Pero no Ahora mismo No la estás pillando No vas a llegar Es que Uno Uno contra el mundo No puedes Game over O sea No hace falta Ser una inteligencia artificial Para saber que esto Está acabado Derrotado Pero ya Falta ser muy listo Para verlo Ya que mate Vamos a calmarnos Serán las 8 ya ¿No? Es que no hay tiempo Ni para vivir Ni para vivir Y ahora mismo Con estos tíos Que están aquí Haciendo el zopenco ¿Qué hago con ellos? Si solo Sosistís en curilla Pero esto está muy jodido Muy, muy, muy A menos que no Convertir un castillo ¿Para qué? ¡Hala! Estos están otro rollo No te preocupes Están otro rollo ¡Hombre maravilloso! Que paséis de largo Hostias No se puede convertir Castillos Ahora no puede pasar ¡Hombre! A ver, a ver, a ver A ver A ver si me da un pasmo O no me da un pasmo O me da Un jamacuco O qué pasa aquí Vamos a ver Vamos a hacer Una entidad Eficiente Fría Y calculadora Parando lo que haga falta Por supuesto Como ellos Como el ordenador Vamos a ver Vamos a ver Dos pasas Uno Espera Esta misión ¿La puedes cumplir? Dos pasas Uno espera Uno Pasa también Pasan todos a la vez A su ritmo Curillas más rápido Mis cojones Vale Vale, maravilloso Me están matando todos los curillas Me están matando todos los curillas Siga, siga, siga Que los curillas es lo más importante Hay un aldeano Que no sé Qué está haciendo por ahí Ya se está antigua Ahora mismo Tira para adelante Tira para adelante Tira para adelante Vamos a ver Dios Hemos activado A los putos cabrones Del Del centro urbano Señor Mira lo que viene por ahí Mira lo que viene por ahí Es que no se puede Y además Es imposible No son tan lentos Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Todo lo que puedo fabricar Tienes que matarlos, tío No vas a matar Ni los curillas A ver, a ver No vas a ser capaz De matar a los curillas Vamos allá Matad a todos estos hijos de puta Coño, matad a todos los curillas O sea Matad a todos los aldeanos Matadlos Matadlos Los curillas que están haciendo Vale Un conquistador No sé si habéis matado uno Es mucho pedir Ah, vale Mira, este ya está Convertido Maravilloso Pues hay más ¿Crees que me importa? Viene otro que no se sabe de dónde viene Controlar a estos tíos es imposible 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 ¡Señor! ¡Señor! Viene otro y otro Uno que muere Ya sé que va a morir Ya sé que va a morir Y yo ya sé que va a morir Otro y otro y otro más Y el de la moto Y otro Y otro más Cubrillas 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 No estáis mal ahí, eh No estáis bien No estáis mal ahí Vamos a ver No sé dónde llegaremos Esto lo veo muy malamente Esto ya lo veo muy malamente Esto ya lo veo muy malamente Esto ya lo veo muy malamente No vayáis para allá Cubrillas No veis que os estáis mal O sea, cubrillas sí Y esto es que os está matando Hostias Que os está matando la gente Que os está matando la gente Ni caso Ni caso No way No way Atapulta Esperamos a que nos pegan Un garrotazo Que aquí hay gente, hombre ¿Qué estamos haciendo, señores? El ridículo más espantoso Pues sí Otro que viene Aquí ya vamos Perdido, perdidito Todo Y ahora Con eso contaba Con eso contaba Con eso contaba No pasa nada No pasa nada Viene otro por el otro lado Maravillosísimo Viene otro por aquí Viene más por allá Es un descontrol Es un descontrol Pero ¿de dónde salís? Cada vez hay más Cada vez hay más Vale Gente que no está haciendo nada No se os puede culpar Si tampoco se os dice Qué hacer Maravillosos Otro más Otro más Esto se va a tomar por culo Pero ya Vale Nos faltan 188 minutos Es alto y suficiente No son los castillos Que hay ahí Vas de santo culito De culito 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 Otro Otro y otro Y otro Y el de la moto Y hay más Señor lo que viene Son 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 lo puto peor Señor Son lo puto peor Son lo puto peor Del puto universo ¿Cuántos se han metido aquí tío? ¿Cuántos hay ya? La catapultada por culo Vamos Vamos hombre Por favor A ver aquí ¿Qué podéis hacer? Cuidado con la catapulta Manda aquí Dos por ricos Que hagan algo Manda otro rico Que haga también algo Que pueda No puede Esto es una jodienda Y no tiene enmienda Castillos Dos Catapultas Una Game over Conquistadores A tu triple Y ahora mismo No estoy capacitado Para esta movida También me dices Te van a hacer una maravilla ¿Vale? Muy bien Pero esa maravilla Ya la destruirás Luego No te preocupes No hay prisa Ya la destruirás Pero claro Me estás haciendo Que con el contador Me estás diciendo Que tengo 93 Segundos Para acabar con la maravilla Entonces me Me peta la patata Entonces no No Me voy Yo ahora mismo No lo voy a hacer Lo haré en otro momento No sé cuándo Probablemente O de cámara Pero está muy jodido ¿Vale? Hoy no estoy Y por la labor O sea que Esto lo guardo Y nos vamos ¿Hace cash for? Pues ¿Por qué no? Ahora Salimos Tú observa A ver Cómo está El panorama Cortés ¿Qué tiene Cortés? La escala Bueno no Casi casi no Son cuatro borricos Que no hacen nada Pero Cortés ¿Qué tiene? Ejército Espanvalante Dice que no tiene Mucho crecimiento De ejército ¿Vale? Pero coño Si todo lo que lanzo Me lo está matando No tengo tiempo Para destruir una maravilla Esta fase Va a ser muy jodida Muy jodida Y Probablemente algo me dice Que haya que Volverlo a hacer Desde el principio No lo sé Luego te puedes llevar Un alegrón Igual te dicen Oye Vamos a hacerlo Vamos a esperar Que el contador Nos diga que hay Voy a ver Venga vamos a hacerlo No ya no Que ya te ha salido Ojo mío Te ha salido Pero es que yo creo Que es eso O sea Que Estos son Son así de cabrones O sea Que es que Temo eso Y cosas peores O sea que Ya lo hemos visto La partida de los portugueses Que después De lo De la maravilla Que hay que destruir Tienes otro montón De cosas Y de tareas Para hacer O sea que no Ya se me ocurre Se me ocurrirá Algo por hacer Probablemente Tendrá que ver Con El hecho de Mandar tropas Por mar Que es más Más saludable Para ellos Porque es que Salen intactos Se me ocurre Por ejemplo Mandar tropas Como hemos mandado antes Por mar Pero que algunos Sean arietes Y Y rezar Pues para ir Poco a poco Creciendo 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 Y pillando Un edificio Quizás Desde arriba Por los curas Y hacer lo que hemos hecho Ahora Pero con más tiempo Y con más tropas Complicado En cualquier caso Muy complicado Pues nada Tenemos que dejarlo hoy Porque es que hoy No estoy yo No estoy de humor Para estreses Para estreses Necesarios O sea que Hombre Vener MX Bro Si tengo monjes Puedo convertir Minios A mi facción Esa es la idea Esa es la idea Pero La realización Como veis Es bastante más complicada De lo que Parece Pues Seguiremos En vídeos Prosteriores A ver si No sé En otro Otro día Es que ya digo Que esta misión Como tiene pinta De ser la última Pues va a ser difícil Otro día Continuamos Me despido Y probablemente No sé si mañana Y quizás mañana Pero vamos Si no definitivamente El sábado Tendremos más Más Hecho Of Empires Un saludo Nos vemos pronto